Un grupo de personas lanzaron huevos y tomates al diputado federal Gerardo Fernández Noroña durante un acto de campaña del candidato del Partido del Trabajo a la alcaldía de Huichapa en Hidalgo, por lo que de inmediato las personas que se encontraban en el presidium intentaron evitar la agresión. Es un provocador, es un provocador, es un provocador, es un provocador, es un acto de provocación, esta es la gente, este es el mafioso que dijimos, que quiere espantar a la gente, que esos son golpeadores, vinieron encapuchados, agredidos, es un acto de cobardía, es un acto miserable, es un acto de cobardía, ese es el candidato del verde, mafioso que quiere intimidar, que pretende con violencia evitar nuestras reuniones, eso es lo que son golpeadores, coros. En redes sociales el diputado acusó al hermano del aspirante del Partido Verde, Emeterio Moreno Magos de ordenar la agresión, aseguró que no va a permitir que por la frustración y el calor político, los empresarios agredan a la población pues Huichapa no puede tener campañas de agresión y de violencia. Por su parte, el candidato Emeterio se deslindó de estos hechos y rechazó que hubiera ordenado un acto así, ya que dijo que luego de las calumnias de Gerardo Fernández, solicitará el apoyo del Estado a través del órgano electoral y la Procuraduría de Justicia pues no permitirá que se le levanten falsos. que cobarde son, es un acto de provocación, esta es la gente, este es el mafioso que dijimos que y y y y y y y